Por la música, el árbol, la flor y el fruto Por el amor, la vida y la amistad Por la alegría del niño, la esperanza y la paz Por el milagro de saber que tú estás Por el dolor que enseña a ser más fuerte Por saber que estoy vivo para ayudar Por creer en tu ejemplo, por saber perdonar Por la esperanza viva de tu bondad Aleluya ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya!